MALTRATO ANIMAL Tratamos de atenderla de acuerdo a los recursos humanos y económicos que tenemos y bueno, se les va dando seguimiento, se hace un exhorto dependiendo del tema y se hacen convenios en donde se comprometen las partes a mejorar en el caso que sea. Si hay denuncias, por ejemplo, de maltrato en el sentido de que hay un perro amarrado muchas horas del día, bueno, pues se le hace la recomendación que lo tengan en un lugar adecuado, que tenga sombra, que tenga agua, que le den alimentos, se le pide que tenga la cartilla de vacunación, se le pide que le expida a un médico veterinario un certificado para ver en qué condiciones se encuentra y bueno, se le da seguimiento a este tipo de casos. Maltratos graves, estos dos casos de estas cuatro mascotas son los que hemos tenido hasta ahorita. Multas hemos aplicado alrededor de 8 o 10 multas, este, entre la media que son alrededor de 200 o 250 salarios mínimos. Nos han reportado algunos casos como la tortuga que apareció en la playa, bueno, inmediatamente se reportó ahí a Protección Civil y a Profepa, que es la autoridad correspondiente para este tipo de cosas. Como hemos en el transcurso del año rescatado, dándole atención a tres pelícanos, este, a un tejón, este, bueno, te entregamos a la Profepa hace algunos meses otra tortuga pequeña, este, pero realmente la autoridad competente es la Profepa en ese sentido. En ese sentido, sin embargo, bueno, en la regiduría y en el ayuntamiento y la instrucción del alcalde Joaquín Caballero, pues es atender, atender todo, ¿no?, y ir canalizando a la autoridad correspondiente, este, lo que sea su tema, ¿no? Y bueno, pues hacer un llamado aquí a la autoridad federal, desgraciadamente, desde hace ya algunos años no contamos con una, bueno, la oficina está, pero no hay un responsable que tenga facultades en Profepa para poder decidir o ver este tipo de temas y otros que tienen que ver con el medio ambiente, este, y bueno, se tienen que levantar las denuncias, se tiene que ir a Jalapa, tiene que venir un inspector de Jalapa. Cuando Coatzacoalcos es una de las ciudades más importantes del país, y no nada más del estado de Veracruz, cuando es una zona altamente importante y con muchas, este, cuestiones ambientales, ¿no?, entonces no hay realmente una autoridad, este, a quien acudir, nosotros lo hacemos, pero no, hay veces que no está en nuestro ámbito, este, jurídico el poder atender este tipo de temas.